Basada en una de las mejores novelas épicas de la literatura portuguesa Al próximo que intentes cagar, juro por Dios que lo matan Existe un lugar Esto es la selva Para gente sin escrúpulos La selva es para hombres fuertes amigo Macedo, no para señoritos de sangre azul Donde no hay justicia Usted sabe que están siendo torturados Y se crean vínculos para siempre Tenga cuidado que aquí todas las mujeres tienen dueño Carra el Ejalde Su hija se está convirtiendo en una bonita mujer Diogo Morgado No me quedaré para siempre La selva ¿Va a haber más fugas? En 8 Madrid